¡Hola! ¡Hola! Con todas mis amigas cuponeras, bienvenidas a mi canal Cupones Gratis. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren súper súper bien. Bueno, aquí les voy a compartir mi compra de esta semana de CVS. Todos estos productos que ustedes ven aquí me quedaron totalmente gratis y les voy a explicar cómo fue que yo realicé esta oferta. Espero que ustedes puedan realizar, tengan los mismos cupones. Es una oferta muy fácil de hacer y con unos cupones súper súper básicos. Así que bueno, mis amores, vamos a comenzar. El primer especial que realicé fue en estas pastas de aquí de Colgate. En mi tienda están por la cantidad de $3.49. Cuando compramos una nos van a estar regresando un extra box de $2 dólares. Este es límite de dos veces, por eso ustedes ven aquí que compré dos pastas. Por las dos se me va a hacer una cantidad a pagar de $6.98. Voy a estar utilizando dos cupones de $4 dólares y voy a estar pagando la cantidad de $2.98. Me van a estar regresando $4 dólares en extra box por estos productos, haciendo este producto totalmente gratis y con una ganancia de $1.02. Otro especial que realicé esta semana fueron en los productos estos enjuagues bucales de la marca Colgate. Estos en mi tienda están por la cantidad de $3.99. Cuando compramos uno vamos a recibir un extra box de $1 dólar. En este caso yo compré dos. Por los dos se me va a hacer un total a pagar de $7.98. Utilicé dos cupones de $2 dólares que me descontaron $4 dólares. Después de estos cupones me da un total a pagar de $3.98. También tenía un cupón de $2 dólares de la máquina roja para productos de enjuague bucal. Desconté este cupón y me di un total a pagar de $1.98. Pero me van a regresar $2 dólares de extra box, $1 dólar por cada uno. Haciendo este especial totalmente gratis y con una ganancia de $2. Bueno mis amores, en este especial les quiero explicar este combiné. Pagué estos dos productos de aquí y estos dos productos de aquí juntos. Ya que tenía un cupón de la máquina roja que era de $4 dólares cuando gastaba $12 dólares en productos colgate. Como les mencioné en la primera transacción me daba un total a pagar antes de cupones de $6.98. Y en la segunda transacción que fueron de los enjuagues bucales me daba un total a pagar de $7.98. Utilicé el cupón de $4 dólares en $12, el que me descontó $4 dólares y me quedó un total a pagar de $10.96. Por estas cuatro cosas. Para el primer especial les mencioné que utilicé dos cupones de $2 dólares que me quitaron $4 dólares. Y también cuando compramos dos de estas me van a estar regresando $2 dólares por cada una. Y me van a, vamos a rebajar $4 dólares en extra box. Ya del total de todo esto hasta ahí tengo un total a pagar de $2 dólares y $0.96. Ahora bien, vamos a aplicar los cupones para estos de aquí que eran dos cupones de $2 dólares para los enjuagues bucal. Que me da un total de $4 dólares. Ahí ya me queda por estos cuatro productos gratis y con una ganancia de $1.04 dólares. Descontando solamente los cupones manufactureros para estos productos. Después voy a estar descontando los $2 dólares que me regresa y este CVS por cada uno. Menos $2 dólares que me regresa ya me queda gratis y la ganancia aumenta a $3 dólares y $4 centavos. Como les mostré, tenía un cupón de $2 dólares en $6 para estos productos de aquí. Apliqué ese cupón, menos $2 dólares, estos productos, estos cuatro productos, si los pagan así juntos y tienen los cupones que les mencioné, les va a quedar totalmente gratis y con una ganancia de $5 dólares y $4 centavos. El siguiente especial que realicé fue en los productos del Head & Shoulders más los productos del Thai. Esta semana están regresando a una cash card de $10 dólares que es como una gift card o como una tarjeta de regalo de parte de CVS cuando gastamos $30 dólares. Yo quise combinar los productos del Thai con los Head & Shoulders. Se me hizo un buen especial porque como ya tenía la ganancia de los $5 dólares de los productos anteriores, entonces fue por eso que decidí hacer este especial porque ustedes saben que comúnmente siempre vamos a pagar como por lo que son productos para lavar, detergentes o también papel higiénico. Así que bueno, yo decidí hacerlo con los productos del Thai. Este, en mi tienda los Thai y los Gain están por $4 dólares y $94 centavos. Por los cuatro me da un total a pagar de $19 dólares y $76 centavos. Este, los Head & Shoulders están saliendo en mi tienda por la cantidad de, este, compras uno y el segundo te van a estar dando al 50% de descuento. En mi tienda, este, están por la cantidad de $7 dólares y $49 centavos. Fue lo que pagué por uno. El segundo me cobraron a $3 dólares y $75 centavos. Por todo esto se me hace un total a pagar de la cantidad de $31 dólares. Para estos productos utilicé un cupón de $2 dólares en Head & Shoulders. También utilicé un cupón de $3 dólares en dos Head & Shoulders que lo apliqué desde la app. También hay un cupón en el P&G de este mes de noviembre. También apliqué $2 dólares en un cupón que tenía, este, para el TAI y también ocupé un cupón de $3 dólares que está en la aplicación de lo que es CVS, de la aplicación de CVS. Apliqué un cupón de $2 dólares de los periódicos para el Gain y un cupón de $2 dólares para el Gain también que está en la app. Ya saben que estos cupones solamente podemos utilizar un cupón por transacción. Así que, este, fue por eso que utilicé los de la app. Después de estos cupones me da un total a pagar de $17 dólares menos $10 dólares del cash card que me están regresando. Me da un total a pagar de $7 dólares. Este, pero, como vieron que me quedó $5 dólares de ganancia de estos productos, hice una sola compra de todo esto. Esos $5 dólares se me aplicaron, obviamente, y pues, este, según el total me quedaba pagar $2 dólares. No sé qué pasó según mis cuentas todo esto. Según mis cuentas, este, yo tenía a $2 dólares para, este, productos del, de shampoo, en lo que son tratamientos del Head & Shoulders y cuidado del cabello, pero ese cupón no se me aplicó. Así que, pues, si el cupón ese se me hubiese aplicado, esta compra me hubiese quedado totalmente gratis y con una ganancia de $2 centavos. Como pueden ver aquí, este es mi recibo, ahí están mis cupones, está el de Head & Shoulders, el de Thai, el de Game, mis cupones de, del, 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 de los enjuagues bucales, de la pasta y todo lo demás. Este, aquí está $4 dólares en dos en colgate, $2 dólares en seis en Head & Shoulders, este, $10 dólares que di de un, um, extra box y $5 dólares que di de un extra box. Eh, al final, este, me salió un total a pagar de $1.95, pues, más el tax $2.52, un total de $4.47. Pero aquí, según mis cálculos, tenía que salirme $0 dólares y lo que pasó fue que el cupón no se me aplicó y, pues, yo le dije a la cajera y lo que ella hizo fue, fue que, este, ella me dio $2 dólares manualmente en un extra box porque el cupón no se había aplicado y calificaba para estos productos. Así que, se me hizo muy extraño, entonces, yo le reclamé. Y, pues, como ven, la compra, este, prácticamente, eh, perdón por el error aquí, era gratis y con una ganancia de $0.05. Eh, todo esto fue, eh, gratis con una ganancia de $0.05 y, pues, sí me salió porque aquí está el cupón que me regresaron. Esta es mi, eh, la cash card que me dieron por, por la compra de, 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 gasta $30 y te dan la cash card de $10 dólares. Aquí está mi cupón de, eh, $4 dólares en lo que son, eh, las, las pastas y mi cupón de $2 dólares en lo que son, este, los, los, ah, enjuague bucal. En total, a mí me regresaron, este, lo que fue $16 dólares, $16 dólares y, este, eh, yo di de mi, de mis extra box, yo solamente rolé $15 dólares. Así que, prácticamente, este, si contamos los extra box que me regresaron, más, eh, el extra box que me imprimió manual y toda la cosa, pues, me queda gratis y con una ganancia de $1.05 y, pues, $0.05 como ustedes lo vieron. Bueno, espero que, pues, puedan aprovechar estos especiales. Están hasta el día sábado. Si ustedes todavía no lo han hecho y tienen estos cupones, pues, espero que lo aprovechen. Muchísimas gracias por ver mi video. No se olviden de suscribirse a mi canal. Regálenle un like a este video si les gustó. No se olviden de compartir mi video. Aquí abajito, en los comentarios, déjenme si tienen preguntas o inquietudes. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Otro especial que pueden realizar esta semana es en los productos de este Ives. Estos en mi tienda está que cuando compramos $20 nos van a regresar un extra box de $10 límite de una vez por tarjeta. Este, eh, en mi tienda estos están por la cantidad de $5 dólares y $19 centavos. Vamos a estar comprando cuatro de estos productos. Se nos va a hacer un total a pagar de $20 dólares con $76 centavos. Vamos a estar utilizando dos cupones de estos que salieron en el Retail Minot 1104. Después de estos cupones nos va a dar un total de $18 dólares y $76 centavos. La máquina roja me dio un cupón de $3 dólares off en 10 en Body Wash y me dio también un cupón de $2 dólares 50 de la maquinita roja. Después de estos cupones vamos a descontar la cantidad de $5 dólares y $50 centavos. Me va a dar un total a pagar de $13 dólares y $26 centavos. Pero cuando gastamos $20 nos regresan $10 dólares en extra box. Si ustedes tienen los $10 dólares para rolar vamos a descontar esos $10 dólares y nos va a quedar un total a pagar de $3 dólares y $26 centavos. La aplicación de Checkout Fit T1 tiene un reembolso para estos productos de $1 dólar por cada uno. Vamos a estar procesando este es límite de 3 vamos a estar procesando 3. Después de este reembolso nos va a quedar este especial por $0.26 centavos. Si lo dividimos para los cuatro nos va a quedar a como $0.06 centavos por producto. Yo ya no hice este especial porque lastimosamente ya no hay el reembolso en lo que es Checkout Fit T1. Así que a mí no me convenía hacer este especial sin el reembolso. Espero que ustedes puedan aprovechar este o si ya lo aprovecharon que bien. Y si ustedes pues tienen más cupones de la máquina roja probablemente les quede gratis y con una muy buena ganancia. Bueno chicas antes de despedirme les quería mostrar cómo es que yo organizo mis cupones. Muchas me han dicho que las cajeras desordenan sus cupones. Pero si ustedes les dan todo este manojito de cupones en orden ellas no tienen por qué desordenarles. Yo primero doy mis cupones manufactureros. Después doy los cupones que voy a aplicar de la máquina roja. Todos los cupones que voy a aplicar de la máquina roja. Y por último doy mis extra box. Este es el orden en el que yo doy. Manufactureros, cupones de la máquina roja y extra box. Siempre los doy así. Espero que esto les sirva a ustedes para poder organizar sus cupones. Gracias. 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 Gracias.